Con el análisis de temas referentes a la violencia contra las mujeres y su erradicación, desarrollados en seis paneles y cinco conferencias magistrales con la participación de más de 20 especialistas, concluyó el Congreso Internacional Violencia contra la Mujer e Impartición de Justicia, organizado por el Poder Judicial de Michoacán. Durante el acto de clausura, Emanuel Roa Ortiz, director del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial, agradeció a los ponentes que compartieran sus experiencias y conocimientos con los asistentes. El Congreso, dijo, cumplió con los objetivos planteados, ya que en él se abordaron detalladamente aspectos trascendentes de la violencia contra la mujer. Además, sienta un precedente importante para seguir desarrollando la temática al interior del Poder Judicial e incorporando nuevos enfoques y mecanismos para consolidar la impartición de justicia con perspectiva de género, señaló. Previo a la clausura y al impartir la Conferencia Magistral Recomendaciones Internacionales en Materia de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, Diana Marcela Arroyave de Costa Rica señaló que la impartición de justicia con perspectiva de género es un pilar fundamental en un Estado de Derecho Democrático. Asimismo, consideró necesario medir el alcance e impacto de este tipo de justicia para seguir reforzando áreas de oportunidad en la materia y reconoció que el Protocolo de Actuación para Impartir Justicia con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un documento valioso para los juzgadores de México y América Latina. Posterior a ello, Adriana Ortega Ortiz, de México, quien se ha desempeñado en su experiencia profesional como directora del Programa de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó en su conferencia magistral que la violencia contra la mujer es un problema en esencia de derechos humanos. Asimismo, señaló que se ha dado una discriminación sistemática hacia las mujeres, pero existe una preocupación a nivel internacional por erradicarla, y afirmó que el Estado debe fomentar una educación libre de estereotipos, así como enseñar a las instituciones responsables de impartir justicia a no aplicar las leyes basadas en estereotipos de género.